Desde la Oficina Municipal de Juventud se proyectan una serie de actividades encaminadas a beneficiar este sector de la población. Una de estas actividades se refiere a la reactivación de la Plataforma de Juventud. Es un escenario de encuentros y articulación con todos los jóvenes y organizaciones que traten temas que obviamente implique tener a jóvenes en ellos. Vamos a hacer la primera reunión, el primer encuentro en la Casa de la Juventud el 6 de febrero a las 6 y media de la tarde. Todos muy invitados, tenemos ya detectadas algunas personas que quieren estar en este grupo, pero tenemos también algunos jóvenes, procesos que no hemos detectado y que queremos que participen, por eso se hace la convocatoria abierta. Uno de los programas que ya se viene implementando en el municipio es el de Generaciones con Bienestar. Es un programa que ofrece el Instituto de Bienestar Familiar en conjunto con la presencia de Colombo Suiza y su principal objetivo es promover la protección integral y proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes a partir del empoderamiento como sujetos de derecho. Esto se da a partir de varios encuentros semanales con los niños, se denominan encuentros vivenciales, donde tenemos formación pedagógica, lúdica, recreativa y todo va enfocado en la prevención de las vulneraciones de la primera infancia, de los niños, niñas y adolescentes y estamos trabajando muy de la mano con la Mesa de Infancia y Adolescencia, la Oficina Municipal de Juventud, la Comisaría de Familia. El proyecto se enfoca en los niños de 6 a 17 años, pero divididos en dos categorías. Entonces, de 6 a 11 años sería la categoría prejuvenil y de los 12 a los 17 categoría juvenil. Para las inscripciones de este programa se deben presentar las fotocopias del documento de identidad del padre, madre o acudiente, al igual que la del menor en la Oficina de Juventud ubicada en el Centro Social.